El presidente de la Federación Médica de Lambayeque, Paul Larrea, expresó no estar satisfecho con la gestión de María Collantes Santisteban, actual gerente regional de salud, por lo que para él no ha sido un trabajo óptimo. Definitivamente la gestión no ha sido óptima, los resultados así lo expresan, por eso es que nosotros hemos pedido la inmediatez de la apertura de la mesa de diálogo, la intención de la Federación Médica, y pienso que de las otras instituciones como Colegio Médico, Colegio de Enfermeras, Consejo Regional de Salud y otras afines, es no empeorar la salud de la región de Lambayeque. Creo que la gerente regional tiene otra perspectiva, trabajar solo, siempre ha demostrado menos resultados y peor resultados que trabajar en equipo, y es que hacemos un último llamado a la gerente regional de salud a que aperture la mesa de diálogo porque definitivamente lo que está en juego es la salud pública de la población. En ese sentido el representante de los médicos lambayicanos le pidió al gobernador Anselmo Lozano evaluar la permanencia de Collantes en su cargo gerencial. Como le repito, los 100 días no tienen una evaluación aprobatoria, pero yo creo que ahí debe haber una autocrítica de parte del gobernador, que los problemas en la región como el dengue, como la mortalidad materna, como los establecimientos que no mejoran, como el personal contratado que todavía no sabe si va a continuar o no en el sector, creo que ameritan que el gobernador haga una autocrítica, y si hay que hacer un cambio drástico que sea el último en el caso de la gerente regional de salud.